José El Tunche Rivera fue elegido como mejor delantero del continente tras su partidazo ante Liga de Quito por la Libertadores. Yandesa confesó que él no descendió con Alianza Lima y se burló de los blanquiazules. Así iniciamos con un contenido más aquí en Gol Viral. Te presentamos a continuación con las mejores novedades deportivas del día de hoy. Arrancamos. Yandesa y su picante mensaje a Alianza Lima. Yo no me fui a segunda con ustedes. El extremo nacional se refirió a su paso por Alianza Lima en la temporada 2020 y contó detalles de su salida a mitad de la campaña. Yandesa sigue dando de qué hablar por sus polémicas declaraciones. Hace algunos días, el actual jugador de Alianza Atlético de Suyana emitió duras palabras contra el comentarista deportivo Diego Rebagliati. Esta vez, el extremo nacional habló de su paso por Alianza Lima en la temporada 2020. El atacante brindó algunos detalles de su salida del conjunto íntimo a mediados de esa campaña. ¿Qué dijo Yandesa sobre su paso por Alianza Lima en el 2020? En una entrevista para el programa de YouTube de Luis Cuto Guadalupe, Yandesa manifestó que su salida de Alianza Lima fue porque el fondo blanquiazul quiso limpiarse. Lo más práctico. Vamos a sacar a Yandesa. ¿Me sacaron de Alianza en el 2020 y qué les pasó? ¿No se fueron a segunda? Yo con ustedes no me fui a segunda. Manifestó. El fondo blanquiazul se quiso limpiar conmigo. Yo quiero que entiendan algo. Yo estaba separado del plantel. A mí nunca Leao, Butrón, Rinaldo, Cruzado, ni a guiarme parcharon, agregó el actual jugador de Alianza Atlético de Suyana. ¿Qué dijo Yandesa sobre Diego Rebagliati? En esa misma entrevista, Yandesa señaló que Diego Rebagliati recibía 500 dólares mensuales de su contrato y lo señaló como una persona malagradecida. Baroni me trae la oferta, pero yo no quería dejar afuera a Helio Casareto y llamo al señor Rebagliati que la pega de Angelito. De Angelito no tiene nada, porque he tenido muchos problemas con él. Sé por qué te lo digo. Acuérdate de que en mi contrato te llevabas 500 dólares todos los meses. Quiero que desmientas eso, porque te lo estoy diciendo en una cámara, porque en ese programa de Alángulo, donde no saben nada de fútbol, quiero que te refieras a eso. Señaló. Te la tengo guardada hace años, te lo digo en tu cara. Tú sabes lo que estoy hablando. Tengo pruebas, tengo los recibos por honorarios. Dicen tantas cosas de mí que me he quedado callado, pero esta va directa para él, que la pega de Angelito. Te lo digo a ti, señalándote que no vales nada para el fútbol, haces daño al fútbol. Lo tengo cruzado, porque es un mal tipo, es un mal agradecido. Ayadiu. José Tunche Rivera fue elegido como uno de los mejores delanteros de la Copa Libertadores 2024. En la primera fecha del certamen, Universitario derrotó por 2-1 a LDU de Quito con un doblete del atacante de Rioja. Por esta actuación, la Conmebol lo colocó dentro del equipo ideal de la jornada inaugural. Siguen las buenas noticias para José Tunche Rivera. Después de su fenomenal actuación frente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, en su debut por Copa Libertadores 2024, el delantero de Universitario de Deportes recibió un reconocimiento por parte de la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol. Culminados los 16 partidos correspondientes a la primera jornada de la fase de grupos del certamen continental, los organizadores de la competición lo eligieron entre los 11 futbolistas más destacados en la fecha inaugural de esta nueva edición de la Gloria Eterna. Una particularidad es que la alineación en cuestión está conformada por jugadores de 11 instituciones diferentes. Además, Rivera Martínez es el único representante peruano dentro el mismo, algo destacable, ya que era su estreno absoluto en esta competencia. Equipo ideal de la semana en Copa Libertadores. En una formación 3-4-3 que diseño la Conmebol, el futbolista de 26 años ocupa uno de los tres lugares en la ofensiva. Spider-Man está acompañado por el brasileño Francisco da Costa, goleador del Bolívar, quien le marcó un doblete a Palestino en Chile, y el veterano ariete colombiano Carlos Baca, quien también hizo dos dianas en el triunfazo de Junior ante Botafogo en Brasil. Precisamente, el peruano y el cafetero se verán las caras el próximo martes 9 de abril cuando la U visite al Tiburón en Barranquilla. El mediocampo seleccionado lo conforman dos volantes como Luciano Urcino de The Strongest, quien la anotó a Gremio, y Nicolás Fonseca de River Plate también vio portería ante Deportivo Táchira. En los extremos se situaron el argentino Ramiro Ruiz Rodríguez de Talleres de Córdoba y el brasileño Paulinho de Atlético Mineiro. El primero de los citados le convirtió a Sao Paulo, mientras que el segundo lo hizo por partida doble ante Caracas. El tridente defensivo fue formado por el experimentado central de Rosario Central, Carlos Quintana, autor del gol que le dio la victoria sobre Peñarol. A sus lados se encuentran Leandro Lozano, de Nacional de Uruguay, que le marcó a Libertad, y Joaquín Piquerés de Palmeiras, gestor de una conquista versus San Lorenzo de Almagro. Finalmente, el arco es resguardado por Brian Cortés de Colo Colo, que mantuvo su portería invicta ante Cerro Porteño. No hay chance que lo saques. Escuchame. Sería, sería, sí. Para mí, sí. No, 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 no. Arranca los dos. Con Valera. Con Valera y Valera. La Valera es atlético, ¿no? Allá en Colombia también va a arrancar. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí. No juega en la oreja Con Flores Yo creo que el Tuchel Va a entrar al segundo tiempo O sea No es alocado No es que está diciendo cualquier cosa No Puede pasar Tiene sentido Para conocer a Rivera Lo que te da en 30 minutos Hace poco Que te puede dar fuera Pero en 90 te dio 3 goles No De local De local Ahora dice Como está diciendo Analice el partido de visitante Que entre con la gente cansada De manera hace un trabajo Hasta 45 minutos Y se arma el debate Pero yo Vi a Rivera Porque En el primer tiempo Estuvieron fijados los dos Y en el segundo tiempo Cuando hubo más movilidad Y él estuvo más de 9 Más productivo Que Valera En todo el año ¿Qué? Rivera En el partido dices Claro Obvio No, sí Viendo a rival también Son distintos Son muy diferentes A mí sí me abrieron los ojos Así Así los ojos Así Como un paro de camión Ahí se me abrieron los ojos Valera es el 9 Ahí te está diciendo Yo creo que ese es el titular ¿Qué no? Ahora lo hemos visto más A Valera Este es el primer partido De Rivera el titular Obvio Pero en un partido Ha demostrado que no se puede ir más Pero no te da un indicio Por ahí que Es como que digas De Alianza Jugó bien ¿Cómo se llama el que está mal? ¿Está lesionado? Sí, pero escúchame No te da un indicio Por ahí que Bustos Teniendo un 9 Suplente 9-9 Haya optado por Rivera Antes que por su 9 9 que vino Para el centenario Ah, de él no Claro, pero digo Y ahora Habiendo ganado Teniendo a Si Rivera hace dos goles mañana Tres goles mañana Por ahí La chance de que sea titular Es mucho más grande Yo creo que hoy Es difícil bajarlo al coche Es difícil bajarlo al coche hoy día Porque ¿Qué ha resuelto así, Mauro? ¿Qué ha resuelto así? ¿Qué le has dado la oportunidad? Merece, merece igual ahora Merece seguir Claro, háganos goles Merece seguir Porque ha demostrado que Si antes sin goles Lo pedíamos Y que la gente Quería que juegue Imagínate ahora Ojo, el viajero del tiempo Valera está en el mismo nivel Que Regaray No creo Y no hay que sonrojarse Lo que ha mostrado en un solo partido Este jugador No lo ha mostrado ninguno Sí, no Lo que ha mostrado en un solo partido Es que Valera Está en un nivel bajo Propio también De que no ha tenido Muchos minutos En la Liga 1 Y que le está costando Lamentablemente Le está costando Y es la realidad Estuvo dos No tiene Las tres la metió, ¿no? Sí La tres la metió Mañana juega los dos Claro, mañana juega River y Valera Mañana tendrían que los dos Hacer un excelente partido No ha jugado mal No ha destacado Cualquiera quedaba acostumbrado Pero claro Si pasaban momentos En los que El que le daba el gol A la U era Oreja Ahora está Ahora está el tunche O sea La tunche se mueve más Sale más No, a mí la delantera De la U hoy Me encanta así Para mí Tiene que jugar así Y afuera Así También Así Y después hago Un esquema Que se lo pueda Resguardar Claro, ves Metió Calcaterra con Celia Y bueno mis cracks futboleros Así despedimos La edición pelotera Del día de hoy Gracias por su paciencia Y su fiel sintonía No olvides comentar Qué te pareció la noticia Y de cuáles otros temas Deseas que hablemos en el canal Nos vemos en la próxima Mami crack Mami crack